¡Hola! Soy Ichi. Hoy os traigo una nueva videoreacción a un grupo que debutó ayer. Se llama Chessmate y la canción se llama Jun. El grupo está compuesto por dos chicas y tres chicos. Todavía no he escuchado la canción, pero sí que he visto las imágenes teaser y el teaser del Envy y tiene muy buena pinta. Así que vamos a verlo. 3, 2, 1 Siempre me lío con los dedos, ¿vale? Dejadme. Por si mujer me gusta. Me gusta su voz. Me gusta el ritmo de la canción y las voces. 1 Oh Me gusta el cebillo Me gusta Me gusta porque parece que hay como un equilibrio en sus voces Pero el estilo de la canción es como Que le da un tiempo a cada una de lucirse Tanto en la coreografía como en la letra Me gusta Ellas son super bonitas Y ellos también Porque tiene que sentir gente tan guapa en el mundo Que chulo Que chulo Realmente estoy intentando Estanearles desde que vi las imágenes Y escuché el teaser Todavía no me sé los nombres Solamente recuerdo que El chico del pelo azul es Si no me equivoco Creo que es el único que me ha aprendido el nombre De momento Os pido perdón Me gusta la canción Es que es totalmente mi estilo Es muy Powerful Me encantan las canciones de ese estilo Lo siento, no os voy a mentir Es lo que me gusta Bueno, es que no sé qué vamos a decir Lo de siempre Aquí abajo Bueno aquí Estará el enlace del vídeo Para que vayáis a verlo El envío Por favor Darles visitas Darles like Darles mucho ánimo a los chicos Porque acaban de disfrutar Y Wow Son geniales No os voy a mentir Si El día que haya una canción Que diga Wow No me gusta Va a ser raro, ¿vale? Tiene que ser una canción muy concreta O algo muy concreto Que haya pasado Para que yo diga No me convence la canción Pero esta Me gusta Dicho esto Voy a acabar ya el vídeo Así que See you Bye bye